El hombre en la calle no pudo elegir, entre escombros y basuras tuvo que vivir La calle le hizo por talles de rebelo, y es que el tío no hay dinero Es un gato obrero, su madre es callejera, su padre es ya mes Tiene veinte hermanos sin cara, panchel Busca en la basura algo que comer, y es que el tío no hay dinero Es un gato obrero, el hombre es algo especial De este cachorrido ya bailaba ska, sus botas, su chaleco, su forma de andar Y está domesticado, es un gato ska Sigue, 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 síguelo, sigue, 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 no existe el lópez Sigue, 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 síguelo, sigue, 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 no existe el lópez Flaco es un crimen, tiene que comer, le quita las pelas a los gatos Bien, perros policía van detrás de él, y es que el tío no hay dinero La sociedad reconsidera, la sociedad catuna no le quise entender Por eso se rebele y quita que le dicen Es un rostro claro de la sociedad, y es que el tío no hay dinero Es un gato obrero, el hombre es algo especial Este cachorrido ya bailaba ska, sus botas, su chaleco, su forma de andar Y está domesticado, mala libertad Sigue, 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 no existe el lópez